Bueno, nos encontramos aquí en la huerta comunitaria, precisamente en la planta de acopio y elaboración con la compañía de la referente del área de trabajo y producción, Natalia Folonier. Muy buenos días, contame qué se está llevando a cabo hoy acá en la huerta. Hola Marcos, ¿cómo te va? Un saludo para vos y la audiencia. Estamos realizando hoy una inscripción de lo que es el RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Así que invitamos a productores, productoras, elaboradores, a que se sumen y que realicen ese registro. Y también, en paralelo, lo que se está realizando es, se está ayudando a todos aquellos productores que están ahora atravesando la sequía, digamos que los está afectando mucho, a que puedan realizar la declaración jurada por esa sequía. Que actualmente por ahí nos preguntan, bueno, ¿y cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa? ¿Qué obtengo? ¿Qué subsidio? ¿Qué me dan? La verdad es que todavía lo que nosotros sabemos, lo certero, es que son alivios fiscales que va a recibir el productor. Entonces, si por ahí tienen un crédito con el Banco Nación, no lo van a estar apretando tanto con las cuotas, o bueno, con los temas de los impuestos, por ahí sí van a recibir, digamos, esa ayuda. Pero bueno, estamos a la espera de a ver si surge también lo que sería algún tipo de subsidio o aporte no reintegrable, pero de eso todavía no tenemos novedades. Lo que sí es muy importante es que la gente sepa que hay tiempo hasta este viernes para poder completar esos formularios. Si no vino hoy acá a la planta, todavía tiene tiempo para acercarse hasta el mediodía, si no lo hizo o no puede venir, lo puede hacer de manera online. Puede entrar a la página de la provincia de Entre Ríos, pone emergencia agropecuaria, y ahí le van a aparecer todos los formularios que tiene que descargar, completar, firmar y después hay una parte también para subirlo. En el caso de que necesiten asistencia, en la oficina, ahí en frente a la plaza, a la vuelta de la biblioteca, los podemos ayudar nosotros. En cuanto a la inscripción física, sería hoy únicamente el día, ¿no? Sí, hoy es el único día. Lo que sí es presencial siempre es la inscripción al RENAV. Eso siempre es presencial, así que eso solamente podemos aprovechar hoy, y si no, bueno, vamos a organizar después otra visita, que siempre nos encanta recibir al INAPSI, así que vamos a organizar otra inscripción más adelante. Pero todo lo que es emergencia agropecuaria, que hay tiempo hasta el viernes, eso también se puede realizar online, o bueno, con la asistencia nuestra también en el municipio. Natalia, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña el ingeniero Daniel Grandi, que es el técnico del INAPSI, que es el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, que es quien está encargado de este registro de la agricultura familiar, y también brinda asistencia para lo que es la emergencia agropecuaria. Daniel, muy buenos días, gracias por sumarte a la nota. Bueno, comentanos un poco sobre esta actividad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, desde ya, muy agradecido con Nati, siempre la predisposición, y más en este espacio, digamos, físico, que lo vimos nacer, digamos, con un programa también del INAPSI, lo cual San José lo ha llevado a cabo, y sabemos que es una herramienta para los productores. Y un poquito la función del Instituto de Agricultura Familiar es eso, ¿no? Acompañar al productor y acompañar a los municipios, en estos casos, con algunos programas puntuales y específicos. Lo del RENAF es una jornada que se hace en forma presencial, si o así, en colaboración con los municipios, para poder registrarlo a cada productor en un, vaya a llamar así, un registro, digamos, ¿no? Donde queda sentado su actividad, su producción. Y ese registro le permite algún tipo de beneficio, como poder acceder a algunos programas, en este caso, a alguna emergencia o a algunos programas puntuales a cada productor, como por ahí algunas excepciones de los trámites administrativos con SENASA y demás. Y es una manera de estar empadronado, es una manera de figurar en un sistema que tenemos en la zona productores dentro de la agricultura familiar, ¿no? Así que es un poquito la función, y bueno, acompañar, estar, asistencia técnica, o lo que precisen, bueno, siempre hay un sinnúmero de herramientas para brindarle al productor, ¿no? Por el momento serían inscripciones, como decía Natalia, sin tener en claro por el momento cuál sería la ayuda que le brindarían, pero es un relevamiento importante que están haciendo. Claro, por un lado el RENAV simplemente es un registro que se hace de forma continua durante todo, no necesariamente tiene que haber un siniestro, digamos, sino simplemente un registro que en cualquier momento se puede llegar a realizar. Lo de la declaración de emergencia agropecuaria, estamos acompañando, colaborando, como para poder agilizar los trámites, ya que tenemos un vencimiento, es un trámite a nivel provincial, lo cual, como dijo bien Nati, es una cuestión de excepciones impositivas, por ahora. Entonces, es una manera de, bueno, estar acompañando y ya aprovechamos la movida de los productores como para poder registrarlo en la agricultura familiar también. ¿Cuál es la palabra de los productores? ¿Cuál es la pérdida que han tenido por el momento? ¿O cómo es lo que se consulta al momento de la inscripción? Mirá, uno recorriendo gran parte del centro de la provincia y hacia la costa del Uruguay, uno ve la necesidad de los productores, no buscar una respuesta en sí, porque no hay una solución mágica, pero uno ve la preocupación que tiene, ¿no? Tenemos una seca, en este caso, muy prolongada, ya venimos de un tercer año, muy acentuado, y este último año realmente fueron cuatro o cinco meses, y estamos terminando el verano para empezar el otoño, y muy complicado, lo que es la parte de ganadería, sin reserva, lo que es la parte de apícola, realmente no hay producción, no va a haber cosecha de miel, y la poca miel que hay va a ser para poder pasar el invierno, y los horticultores, aquellos que no tuvieron el sistema de riego, realmente se les complicó, por falta de agua y la alta temperatura, que quemó realmente toda la producción. Entonces, si vemos ese panorama, realmente es crítico, no vemos visualizado, para cuantificar cuál va a ser, digamos, el impacto que va a tener dentro del común, digamos, de las ciudades urbanas, las ciudades, pero el productor ya lo sabe, sabe que no va a tener recursos para poder afrontar lo que se viene. De eso yo veo que la gran demanda que tuvimos de parte de los productores, en cuanto a lo que es, por lo menos, registrarse, ver si el Estado le puede mandar alguna ayuda puntual, concreta, y bueno, es la desesperación, digamos, ante una situación como esta. Natalia, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente, bueno, a todos por ahí productores que estén sufriendo la sequía, que todavía no hayan completado el trámite, que se acerquen a la oficina, que se pongan en contacto con nosotros, estamos de lunes a viernes, de 7 a 13, ahí a la vuelta de la biblioteca, donde antes era el registro civil, así los podemos asesorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!